3, 2, 1... Buena la gente que estamos vistos, los vistos, yo recito con lo mío, los panas, los conquistos y risido en decir lo mismo Viene el chiste a rapear y desde los 10 yo escuchaba de aquí Si, si, que pasa con toda la gente, soy Matthew Ortega, estamos en la bodeguita de Nicanor Hoy tenemos una presentación donde yo voy a estar animando junto a Liga Inmortal Representando las batallas de rap y como no también con chiste MC ¿Cómo está el chiste? Oye, te sacaste fotos con todo y cada uno de los que estaban presentes acá en la bodeguita? Sí, hermano, todas las ramas incluidas, estos hipcobes familia, aquí se generan espacios bonitos en los camarines De ahí salen unos freestyle ¿Están esperando? ¿Están esperando para el freestyle? Nos hacemos nuevos amigos, nuevas amigas, hermano, bacala, hipcobes familia, eso es lo normal ¿Has pensado que dentro de la octava nacen poetas que son internacionales? Sí Tú solamente estás viendo a la gente, yo lo que estoy viendo son 20 campeones potenciales Porque no por nada nos llevamos todas las batallas en las regionales Así es Y no es por nada que la octava es tierra de campeones mundiales Sí, sí, que pasa con toda la gente, soy Matthew Ortega, estamos en la bodeguita de Nicanor Hoy aniversario número 12, sí, sí, en Concepción, muchas gracias a Champion y Circa por hacer lo posible Por siempre estar en Gracias al Hip Hop Hoy tenemos una presentación donde yo voy a estar animando junto a Liga Inmortal Representando las batallas de rap y como no también con Chiste MC Un gran represent de todo el rap chileno Vamos a ver las impresiones de la gente, vamos a ver cómo está el ambiente Aquí comienza esto, el aniversario en la bodeguita de Nicanor Nuestro representante nacional e internacional de freestyle Río Mor Teorema ¡Mano arriba! ¡Energía! ¡Y se los damos en 3, 2, 1! Yo también, mírame a Chiste y watch me como tú Estoy entrando en la paranoia de Seiko ¡Ay! Chiste, secreta, luto, drag y yo de Britney me creo ¡Que que! ¡Que que! Río Mor es el Cerno ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba abajo! ¡Gol! 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 ¡Y se los damos en 3, 2, 1! ¡Gol! 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 una locura. Tengo que matar a mi ídolo de adulto. ¡Tiempo! Oye, ¿cómo se sintió ahí? No, demasiado, o sea, el contexto de Leyendas del Free es una banda por Mano Alot y estando ahí es loco, hermano, porque el chiste es un rapero hecho y derecho, que tiene mucho escenario encima y tiene mejor flow y actitud. No sé si he visto algo tan bueno en freestyle un escenario nunca en mi vida, hermano. Oye, tú, bueno, eres freestyler, también estás estudiando, me comentaste que estás haciendo las tesis de freestyle, ¿me puedes dar un poquito más de detalle de eso? Sí, estamos viendo el freestyle como una estrategia didáctica para enseñar recursos literarios en la poesía, en este caso las figuras retóricas. Estoy junto al lobo marino, más rapero de Talcahuano. Hola, nuevamente. ¿Cómo estás, R.K.? Bien, hermano, súper feliz, estuvo súper, súper bueno en un escenario súper representativo de Concepción, como es la bodeguita, que es la cuna de la bohemia penquista de todo tipo de rapa. Oye, tú estás trabajando de guardia y te subiste al escenario. Sí, sí, yo aquí trabajo de guardia, hermano, trabajo de guardia y hoy día me dijeron, pum, tenés que irte a rapear y dije, ya, voy a cambiarme de uniforme, voy a poner un uniforme freestyler y aquí estamos. Viene Chiste MC, plato de fondo, acá en la bodeguita, 12 años de historia, ¿alguna rima que recuerdes de Chiste MC? Puta, hermano, yo siempre me gusta mucho el Chiste MC, el tema que más me ha gustado era ese exiliado de la puerta de papel, hermano, es un temazo, hermano, es que cantan mucho MC, hermano. Junto a Teorema, Mateo Ligura, nos estábamos pegando un freestyle antes que prendieras la cámara, así es esto. Cuéntame cómo están las sensaciones luego bajarte al escenario, se viene Chiste MC, estuvimos con la Liga Immortal, ¿qué me puedes decir? Estuvo bueno, yo creo que normalmente las exhibiciones son como piolas, pero igual esto tuvo un estándar de calidad, bastante alto siento yo, creo que todos subimos al escenario con ganas de hacerlo súper en serio y se notó porque la gente quedó súper contenta y bueno que se estén uniendo a todos los mundos del freestyle, del rap que ya está instalado, del rap nuevo como el Manu que viene con una propuesta y igual rompió, a la gente le gustó mucho. Oye, tú habías presentado acá tu música, hace tiempo, ¿cómo estuvo eso?, cuéntame un poquito. Eso fue una experiencia sensorial, hermano, para mí porque no sabía que iba a salir tan bien, hasta que ya la mitad del show y están todos ahí ya, todos los hermanos, todos los cabros, hermano, saltando ahí con los temas, escuchando con harta atención, igual era un público rapero porque venía a salir a la capella, ¿caché?, y entonces... Ah, ¿tuviste con la capella ahí ese día? Sí, pues entonces igual yo creo que eso me favoreció bastante y la recepción que ha tenido la gente en los shows, sin conocer mi música porque la mayoría conoce mi faceta como freestyler, ha sido bastante buena y he ganado público de a poco. Tú que eres una leyenda, perdón que te lo diga así tal cual, del freestyle mundial, ¿cómo es ese paso de estar en las calles y ahora entrepar a los escenarios? ¿Algún cambio, la misma esencia? A mí todos los escenarios son distintos, hermano, yo creo que eso es lo que lo hace como un proceso de repente complejo porque a veces tú sentís que porque te fue bien en todos tus últimos escenarios puede ser como que vaya a romper igual y siento que los escenarios tienen exigencias distintas cada uno y uno igual tiene que hacer como la lectura de que me exige este escenario. La mayoría de las veces la calma es una buena amiga para cualquier escenario, pero no es tan fácil llegar a ese estado siempre, entonces el reto antes de cada escenario es ese estado de calma. Chiste MC, uno de los próceres del rap chileno, ¿te gustaría colaborar con él? Sí, lo hemos hablado un par de veces, eso está como sobre la mesa igual, más que nada tenía como ganas de tener mi proyecto antes de empezar a sacar colaboraciones y ese proyecto ya prácticamente está listo, va a salir a la calle. ¿Cuándo podemos decir eso? Uh, no podemos dar fecha todavía, pero estamos avanzando, salimos con lirios de étera ayer, entonces igual yo creo que es como ir paso a paso, ya hemos tenido tres estrenos fuertes, los tres con videos bonitos, con una estética producida, no es que eso sea lo más importante, pero ya los temas son buenos, están y decidimos como darle ese color para que después quede como un museo, por así decirlo, harta música. Estuve viendo en la red que hiciste un EP a puro freestyle, ¿cómo fue eso? La verdad que igual el proceso creativo del primer tema fue hacer varios freestyle en una misma pista, entonces después como que el productor decidió junto conmigo cuáles eran las mejores partes y lo armó como un tema, es como que había un puzzle, lo desarmó y lo armó de nuevo, entonces eso estuvo interesante. Y la segunda parte del disco me puso puros tight beats, como 25 minutos seguidos y yo rapié 25 minutos seguidos. Ahí es lo mejor. Entonces ahí quedaron como muchas cosas buenas y él de ahí va a sacar y va a rehacer los beats y va a cortar las partes, entonces ahí tenemos un EP de puro freestyle. Si este video lo vemos en un año más, ¿qué te gustaría estar haciendo en ese año? Girando por todo Chile, con mi música, por el mundo, por todos lados, habiendo ganado un par de internacionales para Chile y presentándome en grandes escenarios y colaborando con la gente que admiro artísticamente y uniendo el rap con la música urbana. Nosotros igual te admiramos harto en la Plus, hermano, un saludo para la gente de la Junta Plus, te queremos tener ahí en Gracias al Hip Hop. Nos vemos ahí en uno de estos miércoles, toda la gente de la Junta, ya saben, los quiero mucho. Aquí te ponemos. En la casa. Hoy estoy con mi hermano, mi sangre, mi pachi. Oye, Bodeguita, Nicanor, 12 años, hermano, ¿cómo estuvo representar la Liga Inmortal? Acá nosotros, hermano, mira ahora un saludo para la Plus, ¿cuáles son tus sensaciones? Oye, un saludo ahí para la Junta Plus, tremendos fichajes que están metiendo, nada que decir. Y Bodeguita, hermano, 12 años, es un local histórico acá, es de la Bohemia penquista, es donde vienen a tocar los músicos y subirnos a freestylear, a hacer nuestro show con la Liga Inmortal, de lo mejor que me ha pasado. Yo creo que no soy el único que ha dicho eso. Oye, bien, la Bodeguita, siempre jugándosela con los artistas locales, ahora mismo estamos escuchando a Ser Humano. Tocando flauta, un genio tocando flauta. Uno de los que hemos visto ahí en la Plaza Perú, cuéntame cómo ha sido ese proceso de estar con los cabros en la plaza, conmigo ambos, estamos ahí y ahora en estos grandes escenarios. No, ha sido maravilloso porque es lo que siempre buscamos en verdad, reconocimiento, que se nos puedan dar las cosas de tantos años que llevamos buscándola ahí mismo en la plaza. En verdad, para mí el parque es lo más importante, pero vivir esta experiencia es algo inolvidable, hermano, es algo que son shows que no se borran nunca. Ahora lavo autos para pagar el arriendo y aún así siento que vivo gracias a la música. Creo que lo entiendo. El camino curvilíneo ya no me genera vértigo. Te diré en mí pedir no necesidad, no debí ser méndigo. De amor ni de val, ni perdón ni piedad. Con el hip hop y el azar que me trajo por este camino a pura fe, amor y rap. En tiempos donde las decisiones van de la mano con la adversidad de que toman más peso. Pero me siento preparado para cargar con eso. Donde empiezo lo que deja atrás por estar en este proceso. Con mi familia cargándose de frío en la nieve que se siente hasta los huesos. Con mi madre con miedo de que su hijo no tenga como ganárselo. Yo le digo que confíe, no tengo un plan B para eso, nací para esto. No tengo un título universitario, ni creo que lo tenga. Soy consciente de que un paso falso pueda hacer que se derrumbe el chenga. Pero por mientras tenga la llama encendida recordaré que detrás de mi espalda me guarda mi abuelo, mi amigo, mi hermano, mi tía. Así sé que toda herida por más que se mantenga aquí la sentida. Gracias a mí, quedan heridas familiares. Pero en eso estoy y sé lo que soy. Gracias a mi ayer sé que mi padre fue creado en la antigua. Y que mi madre sufrió y hizo lo mejor que pudo para escribir bien a Manuel. Oye, oye, mira con quien estamos, con uno de los que se la robó en el escenario, Ser Humano, con toda su bandita directamente de Puerto Natales. ¿Cómo está esa sensación? Tú decías que es un sueño subirte en esta tarima. Cuenta un poquito de ti ahí para toda la gente de La Plus. Bueno, efectivamente hermano, o sea, más que la tarima, el estar compartiendo tarima con Chiste M.C., que es un rapero que, hermano, partí escuchando con siete años. Escuchaba de Kiltros, mi hermano, los primeros raperos. Y crecí junto con su música también, pues entonces tener esta oportunidad de planearlo es un sueño. Y justamente como equipo de ser humano también nos pusimos la meta de tocar la bodeguita este año. Lo tengo escrito aquí en mi billetera. ¡Eso! Lo tengo escrito, hermano, junto con Festival. Y bueno, de cómo me sentí, hermano, la energía del público es súper bonita. Creo que eso también es un reflejo de lo que uno siembra, de que siendo real y auténtico la gente te lo retribuye. Así que agradecido. Fue un muy lindo show. Inolvidable, hermano. Oye, tu show constaba, te paraste de manos, estabas tocando instrumentos, tus panas te hacían la segunda. Cuenta un poquito de esa diversidad musical. ¿Siempre ha sido así o te has encontrado a lo largo de estos tiempos? Igual ha sido un proceso. Ahora estamos justamente en la creación del disco El Fructista de Rappeling con Nacho, que también estuvo en el escenario. Make Unique ahí para que lo busquen. ¿Cómo te, Nacho? Para que lo editen, para todas las teles. Bueno, y ahí estamos en el camino de unificar el mundo de la orquesta, que también es donde me muevo mucho, que es donde trabajo en este momento. Y unificar el hip hop con el mundo orquestal. Pues ahí mezclando la flauta. Bueno, también los cuatro elementos, que de ahí viene el pararse de cabeza, el break y rapear de cabeza. Y bueno, es locura nada más. Como ahí buscando cosas innovadoras para hacer en el show. Pero no, ha sido un trabajo constante y esperamos seguir escalando. Pues todo un escalón y todavía nos queda mucho por crecer. Mucho por aprender. ¿Qué podemos esperar de aquí para adelante? Si tienes mucha más musiquita, te pueden buscar en las plataformas. Me gustaría invitarte ya, gracias al Hip Hop, por qué no tenerte en el programa, contándonos a más detalles. Invita a la gente que te escuche, y a la gente de la Plus. Es Joe. Buena gente ahí de la Junta Plus. Mi nombre es Ser Humano. Está en todas las plataformas, en Fotolog, Spotify, YouTube, donde quieran. Justo hoy día hicimos un estreno, el tema 21, de mi próximo disco, El Flotista de Rapelin. Ahora vamos a ir soltando singles esporádicamente durante el año hasta que se suelte el D. Y nada, eso, me pueden encontrar ahí. Te esperamos ahí en Gracias al Hip Hop. Bueno, vamos a estar ahí. Ser Humano en la casa. Hola, oye, ya nos bajamos del escenario y ahora vamos a ver las declaraciones de la gente. Sí, sí, lo estamos pasando increíble. Estamos en la previa del show de Chiste MC que se presenta en estos 12 años acá en la bodeguita de Nicanor. Concepción, acompáñame. Estamos acá con la gente conversando. ¿Qué tal el show de Liga Inmortal? Se presentó Ser Humano. Vienes a ver a Chiste MC. ¿Cómo está eso? Hermano, brutal. Nada que decir. El ambiente está bueno, la música está buena, los artistas rompieron, hermano. Recomendadísimo. Si tienen la oportunidad de venir a estos espacios, seguir a Liga Inmortal, hermano, háganlo. Porque el rap de la octava está más fuerte que nunca. Oye, ¿de qué tiempo escuchas a Ciste MC? ¿Algún tema en particular? Oh, hermano, como desde el 2006. ¿Algún tema en particular que me haya marcado? Yo creo que desde chico, en volar de la, 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 la. Un barrio, me gusta Caleta igual, hermano. Y un gran referente del hip-hop chileno, hermano. ¡Apretadísimo, apretadísimo! Sí, sí, esperando a Chiste MC. ¿Cómo está el ambiente? Todo bien, hermanito mío. Esperando al Chiste. Sale su mix, Max Mux. Aguante J.C. Hoy estamos acá en el segundo piso. Cabro, vienen a ver a alguien especial al Chiste MC. ¿Qué se están tomando, hermano? Chiste MC. Bordoñá. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Sí. Permiso, permiso. Malcavalógrafo igual, si quieres. Esto es Concepción. Hay que probar. ¿Cómo estuvo la exhibición de batallas? ¿Cómo estuvo Ser Humano? Bueno, bueno, muy bueno, muy bueno. Mira, dentro de todo, nosotros vinimos a la del año pasado. ¿Sí? Sí. Y vimos, por ejemplo, el teloneo. Este año le pusieron mucho más bueno, porque hay como muchas más cositas que nosotros pudimos apreciar. Nos gusta Caleta el rap chileno. Y obviamente el Chiste es una hueá que nosotros vacilamos hace Caleta rato. Y aunque ya lo hayamos visto antes, estamos más emocionados. Una y otra vez. Oye, ¿alguna rima, Champion, que recuerde del Chiste? Desde estas estaciones se ve la cordillera entera, las piedras como neva. Y get out of my way. Y estoy meditando con el micrófono. Así que a mí no. Oye, ¿le tal? ¿Qué tal, hermano? Estáis expectantes, esperándolo. ¿Ya falta nada? Sí, no, nada, hermano. Así que estamos ahí. ¿Está bueno? Sí, bueno, bueno. Oye, ¿alguna canción o rima que recuerde el Chiste MC? Sí, sí. Guante de luna, guante de luna, guante de luna. Guante de luna. ¡Luna, luna, luna! Guante de lana, guante de lana. ¡Está borrido la pelota! ¡Está borrido la pelota! Guante de luna. Guante de luna. ¡CA! Guante de luna. ¡Gracias! 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 las batallas de rap y inmortal ser humano ahí de puerto natales y el plato fuerte mi hermano chiste en sí cómo crees que eso en este cambio de tiempo donde ya se están mezclando todas las cuatro ramas porque no y creo que todos son los platos fuertes hermano todos somos en sala y todos somos plato fuerte y hermano está hermoso que bueno hoy día no puede venir con los bailarines porque el espacio era acotado así que traté de bailar yo pero si vos hermano todas las ramas incluidas estos hip hopers familia aquí se generan espacios bonitos en los camarines de ahí salen unos freestyle operando están esperando no hacemos nuevos amigos nuevas amigas hermano para ganar el equipo familia eso es lo hermoso oye te hemos visto ahí en colaboraciones me hablabas y cuando tuviste por ejemplo queriendo incursionar el mundo la batalla hablar con joker ahí estuviste en los parques cuento un poquito de ese proceso joker era el que me decía de los players y hermano dónde están las batallas porque venía lo de la leyenda al free y ya va a tener que entrenar así brillo entonces dije hermano mándame los players dónde son las batallas y llegaba yo ahí violita descubierto con mi mochilita y ahí le contaba a los cabros que me decían hoy venís de jurado yo no hermano vengo a participar casi ahí estuvo bueno hermano estuvo bueno y con el al lanzamiento de los cabros el triple el triple lanzamiento del discán de la la vena el douglas yo estaba ahí de hecho un pan a mi compañero el jeff torner también un saludo que andaba por aquí con él me acuerdo que la rompieron ahí antaño a los cabros y yo siempre también estoy como queriendo escuchando igual escuchando queriendo aprender de todo soy un fan del rap antes de la música así que estar ahí hace caleta que no iba a un evento a sólo yo escuchar pero yo fui solamente y saltando como lo hago caleta oye hermano ahora tenía una gira españa cómo está eso cómo se siente esa energía caleta en octubre y vamos a cumplir los sueños de todo pero ahora vamos con todo así que estamos ahí armando el puzle agregando más oye y te dimos al equipo de fonoaudiólogos hermano antes y después de los shows como eso eso te estás cuidando más igual un chiste mucho más adulto de lo que se debe más profesional hermano de parte compartiendo con todo cuenta un poquito de ese trabajo profesional muy es confidencial amigo muy profesional de record igual creo que hace como unos seis siete años una vez perdí la voz y eso me hizo tener un poco más de conciencia de de no sé que el agüita tibia que vocalizar antes pero llegaron los cabros con la sabiduría de los nivel supremo todo el equipo ahí ya hay que hasta ahí están los cabros hermano la sabiduría suprema de recomendado los colegas y ver y ver y ver y ver y ver recomendado hermano en el antes el después de la organización de calentar como para estar así nítido es fundamental así que diagnóstico araucanía y están haciendo los corazones oye hermano hable un poquito musiquita podemos adelantar algo que estoy trabajando en algo hartas colaboración hemos visto hace rato no se te veo un disco como tal tuyo que me puede adelantar algo bueno exclusiva y para junta plus para gracias al hip hop que es tu casa sobre todo y yo sé que siempre estoy haciendo música siempre estoy acumulando diógenes de música para bailar en muchos proyectos y siempre digo que viene y como que algo se puede adelantar algún feat tú ni por ahí no sé un feat con chiste emcee con el psycho yo no sé tengo una sorpresa y a esperar no más yo creo y un pez como a junta plus un saludo para la gente entonces la junta plus hemos tenido gracias al hip hop ahí ojalá que retorne al hogar es tu hogar y ahí despidiendo igual el capítulo equipo hermano de finales agradecido hermano agradecido y en verdad siempre estamos haciendo música y ojalá no digo fechas ni años pero ya tú sabes estamos a full a full oye aquí despedimos la nota entonces desde la bobeguita nicanor con todo el rap hermano ven subate con nosotros aquí que pasa con el rap dale dale guacho teorema chiste emcee ser humano league inmortal s z matthi ortega nos vemos chocho hoy acá sí sí acá es donde se perrea hasta el menos cuatro pero hoy día es una jornada repleta de hip hop estuvo league inmortal estuvo ser humano estuvo chiste emcee cómo no agradecer a circa y a champion que nos trasladaron sigla plus está interregional estamos en concepción en uno de los lugares más raperos de chile bueno hoy día no se perrea hoy día hay puro hip hop papi